Y seguimos con la Policía Nacional y el Ministerio Público, que apresaron un hombre acusado de matar a otro a palos durante un hecho ocurrido en el municipio de Las Terrenas. El detenido es Leandro Mondoli, de 36 años de edad, residente en el sector El Portillo, y acusado de la muerte de Martín Genaro de León Paulino, de 70 años de edad, residente en la zona. Según el informe policial, Leandro, al ser cuestionado por el Ministerio Público y oficiales investigadores, admitió haber cometido el hecho por una supuesta deuda de 1.300 pesos que tenía el oxiso con él.